Buen juego amigos, yo soy Seiken y esto es Murbel, batalla de superhéroes, algo así hacía, algo así era, ya no me acuerdo como exactamente era todo esto, porque bueno, hace bastante que no grabamos. Me parece un poco lamentable en principio, como pueden ver en el título del video, que mi regreso parcial a este mundo, digo parcial porque no va a ser tan constante como antes, pero voy a intentar subir ya un video más frecuentemente, pero me parece un poco triste que mi primer video tenga que ser sobre la noticia del nerfeo, Kabam o Netmirble, porque lo compraron, la gente que hace Marvel Future Fight, que lo hace bastante bien con Future Fight, no se les ve la intención del dinero, hagan algo como lo que acaban de hacer, me parece un poco lamentable la verdad, todo el mundo sabe del nerfeo, no voy a hablar demasiado de ello, ya todo el mundo habló de ello, hay varios canales que dedican videos incluso a describir exactamente que es lo que va a pasar con cada personaje, simplemente vamos a decir que a mi no me parece correcto, el tema de Bruja, no sé, me parece que si era necesaria, para pasar las misiones que Kabam hacía, era muy chetada, desde luego, se merecía el nerfeo, quizá, pero no en un mundo en el que las misiones todas tienen acopio, bueno al menos las modo experto, son dificilísimas, no sé, como Kabam hace las misiones, desde luego que no se merecía el nerfeo, porque entonces va a ser imposible pasarlas, viuda, bueno que decir, Starlord, me parece absurdo que le pongan un límite al 400, cuando llegar al combo de 400 requiere demasiada habilidad en el juego, no cualquiera llega, incluso yo mismo me ha costado un par de, o sea lo he logrado en un par de ocasiones solamente, y no sé, me parece lamentable, y bueno, queríamos convocar Carges, yo a no conectarse el primero de marzo, como explican en este video, en este mensaje que tienen aquí, ese día van a mandar un regalo de consolación, para reponer a los héroes que se vean afectados, si es que tienes alguno, que me parece que nos queda de ver, simplemente entren ese día, reclámenlo, pero no usen ningún objeto, y no se conecten en el resto del día, avisen a su alianza, su alianza sabrá entender, y simplemente para que Kabam sepa que no estamos de acuerdo, y que deje de hacerlo, y algunos dirán que eso no sirve de nada, que hay que dejar de llorar, pero Kabam va a volver a hacer lo mismo, cuando la gente aprenda a pasar reino de leyendas, o laberinto, con Dormammu, con Hyperion, con cualquiera de estos héroes nuevos, así que eso sería todo, un video rapidito, así que señores, muchas gracias por verlo, y ahora sí, nos vemos en el siguiente gameplay, bye bye.